Exactamente, porque me encuentro en Brito del Pino y Charrúa en Escuela Arte Flamenco. Estoy con su directora que nos va a contar un poco más de esta danza increíble, Paola Garavedían. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer. Bueno, ella es directora y profesora también. Vemos a todas las alumnas todas derechitas, paraditas, perfectas. Contame el origen, porque data del siglo XVIII, tiene un origen medio indefinido. A ver, ¿qué nos podés contar de esta danza? Bueno, es de una población que originalmente parte, se considera de la India y fueron quedando por diferentes territorios, el pueblo gitano básicamente, y una gran porción se colocó en el sur, en la parte de España, en la parte de Andalucía, y fueron generando una cultura particular, basada en el cante, después en la guitarra, en la danza, y hoy en día realmente, como cultura es muy fuerte, a nivel internacional hay flamenco en todas las ciudades, en todos los países, y España termina siendo conocida, por el flamenco, que en realidad forma parte del pueblo gitano. Bueno, decías el cante, ¿por qué el cante, no el canto? ¿Por qué se dice así? Y si las letras tienen como un algo en común, ¿se le encanta algo en especial? Bueno, cada letra, cada origen de cada palo, que son como diferentes estilos del flamenco, tiene un origen territorial, por ejemplo, los fandangos originalmente son de Huelva, por ejemplo, las alegrías de Cádiz, entonces en general las letras de ese tipo de palos hablan de lo que se trata, del lugar de donde salen, por ejemplo, las letras de alegría suelen hablar de Cádiz, del puerto de los pescadores, del mar, las músicas están en tonos masores, la guitarra suena a algo como más de mar, como más abierto, y los que son más como bulerías, como de Jerez, como más cerrados, digamos que tiene relación las letras y el tipo de música que se utiliza en cada palo con el lugar de donde sale. La parte del toque así de la guitarra es como muy raspado, cuando hacen como una cosa así, es como un toque muy particular, también como el tono de la voz al cantar también, tiene como unos juegos, ¿no? Sí, es muy complejo, es muy complejo de conseguir eso con la voz, los alleos, digamos los quejidos, tocar guitarra flamenca es muy complejo, sin duda. ¿Qué son los quejidos? ¿Cómo los quejidos? Bueno, lo que se les llama los quejidos. Los alleos, que es la parte que no es una letra en especial, sino que son más bien como la parte de quejidos, que es algo como más de sentimiento y de lograr con la voz, que no tiene una letra específica, que a veces es el calentamiento de la voz al inicio de cada palo, a veces hay algunos palos que son muy característicos, los alleos, digamos depende de cada palo. Pero es muy complejo en Uruguay, en otros países también, pero hay pocos guitarristas de flamenco, hay por supuesto, hay varios, pero porque es muy difícil y también cantadores, hay muy pocos también, porque bueno, es algo difícil de lograr. Pero bailarinas de flamenco, miren, tenemos un montón por acá atrás. Y después algo que es muy particular son las castañuelas, ¿verdad? Que es algo que se utiliza muchísimo para el flamenco. Sí, pertenecen a un origen español originalmente, pero hoy los podemos usar en muchos palos. Nosotros en las clases damos clases de castañuela porque a muchísima gente le gusta aprender, es un instrumento más y hay que tener mucho ritmo y mucha destreza, es bastante difícil. En la segunda salida me mostraste un poquito las castañuelas, pero ahora nos podemos ir con algo porque las tenemos ahí todas tan divinas, ellas todas prolijitas, paraditas, derechitas. Podemos irnos con algo, explícame qué es lo que vamos a ver y que ellas después, bueno, hagan su destreza de flamenco. Sí, sí, la profe también, bueno, nos están pidiendo la profesora, obviamente que Paola va a estar ahí. Y bueno, en la segunda mostramos un poquito más de las castañuelas, te parece que hoy las estaba escuchando y es increíble. Tiene mucho de pie también, es hermoso, esta danza es alucinante. Mostrame qué vamos a ver. Vamos a hacer algunos ejercicios de brazos básicos que se enseñan, bueno, desde los grupos principiantes hasta son ejercicios que hacemos con los grupos más avanzados porque siempre es muy importante mantener los codos en posición, colocar los brazos, no quebrar la cintura, la postura, es básico para después hacer cosas más complejas. Ah, bueno, en la segunda salida también me ayudás a ponerme a mí un poco en postura a ver cuál sería el primer paso para dar en el flamenco. Nos despedimos entonces de esta primera salida y en un ratito seguimos con la segunda salida del móvil desde Escuela Arte Flamenco con Paola, su directora y bueno, y todas sus bailarinas que las dejo disfrutando un poquitito más de esta danza. ...y hacemos manos adentro, manos afuera, la columna bien larga, el cuello largo y hacemos diagonal delante, sin cerrar la cintura, separo dedos y subo. Acompaño la cabeza hacia el lado que voy y subo a largo la columna, los codos bien atrás, separo los dedos, y afuera. ¡Qué nostalgia que me viene, qué nostalgia! Usted de esto sabe bastante, Campo. Yo estudié, sí, como siete años de flamenco. ¡Fua! Sí, ahora ya no te puedo hacer un paso, pero bueno. ¡Qué bello y qué intenso! ¡Ay, es muy lindo, sí! ¡Olé, vamos con las bocas, no! ¡Olé, venga, bócas, bócas, bócas!